Para muchos hombres resulta un reto lograr un desempeño sexual eficiente y estar a la altura de las expectativas de sus parejas. Hoy para ofrecer soluciones está con nosotros el cirujano urólogo Paul Perito con sobrada experiencia en salud sexual del hombre y tratamiento de la disfunción eréctil, creador del método de la bombita y del engrosamiento de pene. Y le acompaña la doctora Aina Sharelli, primera especialista certificada en el país por el doctor Perito en la técnica de engrosamiento del pene. Y por supuesto para un tema tan neurálgico, tan importante y serio, quise valerme de un gran amigo de esta casa y coproductor de Noche de Luz, Joel López. Bienvenidos a esta entrega. Un placer. Aclarando, espérate aclarando, yo estoy invitado no porque lo necesite 100%, pero quiero estar mejor y esto me intrigó bastante. Gracias por la invitación y gracias a ustedes porque aquí se van a descubrir muchas cosas. Ana, creo que pronunció mal tu nombre. Ana Chiarelli, Chiarelli. ¿Es italiano? Se diría Chiarelli normalmente, pero yo lo dominicanicé y tengo Chiarelli. 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 Perito, bienvenido a la República Dominicana. Perdóname, yo soy gringo puro, pero yo puedo tratar mi alma es español, así que voy a probar. Ahí está. ¿Cómo viene el tema de tratar el pene del hombre? Él sabía crear erección en el pene, pero no se sabía cómo engrosar realmente y por eso fue que el CID o esta técnica. Tenían muchas quejas sus pacientes de que antes lo tenían más gruesito y con el tiempo se le han ido poniendo menos grueso. ¿Cómo mejorar eso? Y ahí viene la técnica del doctor. Y en algunos casos, no es que con el tiempo se fue poniendo menos grueso, sino que nacieron con el pene no tan grueso. Mayormente, sí. Gracias a Dios, eso es muy, muy raro, pero todos los hombres cuando tienen impotencia o erectile dysfunction, su pene es más corto, más atrofia. Eso es un proceso para todos los hombres porque 40 millones dentro de Estados Unidos tienen problemas con la función de su pene. Eso es porque esta idea, por cómo hacer una pena más gruesa, pero sin peligroso. Porque todos los tratamientos antes, horrible, criminal o peligroso. Antes había diferentes tipos de métodos, todos eran ilegales y también peligrosos. Por ejemplo, la transferencia de grasa, que se cree muy segura porque es la grasa del cuerpo de la persona, no es segura, es totalmente peligrosa. Y también otros tipos de productos, así como el silicón que se utilizaba antes, tampoco es legal y es muy peligroso. Yo tengo dos preguntas que me imagino que los hombres tienen que estar haciendo en este momento al igual que yo. Primero, ¿cuál es el grosor normal de promedio del pene de un hombre? Y si este tratamiento para engrosar el pene es solamente para gente adulta, se lo puede hacer gente joven, ¿a partir de qué edad? La primera pregunta, gracias a Dios, usualmente todos los hombres, it's a steep bell curve, so length, tamaño, 5.5 pulgados, erect, girth, 5, en girth, cuando erecto. Eso es normal. Eso es lo normal. Pero gracias a todos los hombres, it's a very steep bell curve. ¿Cuántas personas piensan que tienen una pene con más de 7 pulgados? ¿Cuántas personas? ¿No me puedo delatar, doctor? No sé. Uno de los 30. Uno de los 30 es más de 7 pulgados. ¿A partir de qué edad puede y hasta qué edad una persona hacerse este procedimiento de engrosamiento del pene? La pubertad termina de 16 a 18. Antes de eso, nunca, nunca. Después, lo mayor paciente de mí es 95 años. ¿Cuánto? 95 años. ¿95? Él tiene bombita y más grueso. Ay, mira, ¿cómo se da esta magnífica mancuerna entre tú y el doctor Perito? Aquí de Strongman, que es la franquicia donde se hace el engrosamiento, decidieron elegirme a mí para llevar esta técnica a cabo en el país y me llevaron a donde el doctor Perito para que me lo enseñara. Por ejemplo, si yo me lo quiero hacer, ¿qué tiempo dura el procedimiento para mí y qué tiempo después, que yo sé que los hombres lo están pensando, se le puede dar uso a ese engrosamiento? Ok. Me encanta. Por eso yo sabía que tú eras el indicado para estar ahí sentado. No, porque yo estoy maquinando, cuando yo me engrose, ¿cuándo puedo? Tira para adelante. Bueno, realmente en cabina el tratamiento dura unos 10 a 15 minutos, quizás hasta menos. O sea, en 10 o 15 minutos yo estoy... Sí, y después de regresar a su oficina, un hombre diferente. Es ambulatorio. Sí, totalmente. Y luego de eso, pregunta importante, tienes que durar 72 horas sin relaciones que eso no es nada. Hay otras cositas que se pueden hacer. Pero uno ha durado 40 años, como el plaquito, en tres días vamos a tirar para adelante. Maravilloso. Hoy pueden hacer otras cositas también entre parejas, o sea, eso, claro. Podemos decir que, doctora, no. ¿Qué tiene de bondadoso este producto, que es diferente a cualquier otra cosa que se haya hecho en el mercado, que haya sido invasivo? Bueno, los koreos lo probaron hace 20 años. ¿Puedes decir eso? Los koreos lo probaron hace 20 años. Sí, este proceso los koreanos lo intentaron hace 20 años. Y no tomó tracción porque fue probado por los cirujanos plásticos, no los urologistas. No, no se llevó a cabo, o sea, no se siguió con este procedimiento porque se llevó a cabo por los cirujanos plásticos, no los urologos, que son los que conocen realmente del PN. Ahora podemos hacer un penis, cualquier cosa que quieras, cualquier cosa que quieras, cualquier cosa que quieras para tu maravilloso, puedo ver. Ah, soy single. ¿Single? Estoy malo. Podemos hacer cualquier cosa que quieras, seguridad, y hacerlo durar. Y eso es lo que es diferente de esto. Y entonces, y otra vez, lo siento. Lo importante de este producto y esta técnica es que pueden llegar a engrosar como guste el paciente de una manera totalmente segura porque el ácido hialurónico es lo que él dice. ¡No hay un límite! ¿Eh? ¡Eh! ¡Hasta yo! ¡Hasta yo! Siempre y cuando se lleve a cabo el protocolo de manera correcta, puede engrosar a su gusto. ¿Y una vagina está preparada para cualquier grosor? ¡Excelente pregunta! ¡Excelente pregunta! ¡Mire, yo tengo pacientes donde… Doctor, para lo maltratar a la gente, ¿cómo te entiendes? Esa es esa pregunta para mi paciente, cuando, mira, ¿qué haces con eso? No entiende eso, pero hay personas que quieren eso, usualmente esta persona tiene Dysmorphophobia, eso no es saludable, pero usualmente este hombre quiere un poco más tamaño dentro de esta locker room, siente mejor. ¿Esta? ¿Para cuánto? ¡Pónmelo, pónmelo, pónmelo! ¿Cómo te puedo hacer el procedimiento? No te puedo hacer el procedimiento aquí, de manera visual, pero ¿para qué tipo de engrosamiento da? ¿Esto qué son? ¿Cuántos CC? Aquí hay, esto, si estuviese llena, fuera un CC, aquí hay medio CC aproximadamente. Agarren eso, que Luz se lo lleva, yo sé. Los paquetitos se venden a partir de 6 CC, o sea que esto prácticamente acaba. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Aquí en República Dominicana y en Miami, que ya se está aplicando también el procedimiento? Son totalmente satisfactorios, o sea, es un producto que dura a los dos años, el paciente... ¿Se hace un retoque? Se hace un retoque, es innecesario, porque imagínate tú, bueno, unos labios duran entre 4 y 6 meses, para irse el producto casi total. Con este producto, a los dos años, o sea, 21 meses, para ser exacto... ¿Un señor pega? No, ha perdido solo un 10%, tiene 90% del producto todavía. Y eso es porque tenemos un patente por este tratamiento, porque lo escondimos, lo escondimos desde tu cuerpo. Tu cuerpo no lo reconoce, así que necesito. Los hombres van a preguntar, ¿duele el procedimiento? Son una pregunta, son personas muy cobayas. Vale la pena, vale la pena. El doctor dice que vale la pena. Pero es un puño, señor, yo me he hecho tatuaje, o sea, tatuaje... Menos de... Honestamente, los pacientes, no he tenido un paciente que grite con esto, no. Más poniéndose Botox le duele que haciéndose eso, honestamente. Y cabe destacar, es importante que la persona entienda que esta es la única técnica patentada en Estados Unidos, o sea, que es la única legal. Aparte del doctor Perito, yo, aquí, y dos o tres personas más que están, como el doctor aquí presente, tenemos otro doctor acá presente, somos los únicos entrenados en el mundo que pueden llevar a cabo este procedimiento. Este procedimiento. Alguien que diga que estás rellenando por ahí... No, ya sabes que es burdo. Y es totalmente ilegal. En tu caso, tú pudieras ser un candidato, te someterías... Hacérmelo, claro que sí, por supuesto. Es que mira, hablando en serio, los hombres no nos dan el permiso, o nos han negado el permiso, de mejorarnos, de cuidarnos, de como las mujeres tienen el derecho, de por su autoestima, que yo lo... Todos los excesos son malos. Cuando una gente se obsesiona con las cirugías plásticas, por ejemplo, O con la pieza. Que llega el momento que se convierte en una patología. Ahora, que una mujer quiera, si tiene el busto muy pequeñito y quiere agrandárselo para sentirse mejor y verse mejor, maravilloso. Entonces, los hombres nos han negado ese permiso. Yo creo que ha habido una apertura en ese sentido. Igual como que nos enseñan que los hombres no lloran. Cosa más absurda. O sea, nada más masculino que un hombre frágil y que un hombre vulnerable. Claro. O no, doctor. O sea, de eso se trata. Entonces, yo pienso que procedimientos como estos, vamos a romper el tabú porque muchos hombres piensan que así... O sea, la mentalidad de entrada es, si me lo hago van a pensar que yo no tenía chiquito. Y no tiene nada que ver porque siempre se puede mejorar. Entonces, no tiene que ver con que tú tengas una debilidad, sino que te quieras sentir mejor contigo mismo. Y para también, porque date cuenta que es una cosa de dovia, no solamente es para ti. Es que la persona con la que amas, con la persona que tú compartes, puede tener una relación sexual por mucho más placentera. Entonces, eso te voy a romperlo, señor. Y que si me lo haría, of course. ¿Lo recomendarías, amigos? 100%, claro. Pero date cuenta por qué sí. Por la seguridad del procedimiento. Aquí hay un certificado de confidencialidad. De hecho, hasta entradas independientes para aquellos que quieren conservar el mito. Claro que sí. Es muy importante que hayas tocado esa parte. En mi caso, como yo vivo aquí en República Dominicana y soy la que estoy haciendo el procedimiento, he visto muchas personas con mucho miedo, muchas personas con mucho miedo a acercarse, a preguntar. Sí, claro, por el tabú. Señores, recuerden, esto no lo está haciendo un esteticista, esto no lo está haciendo un barbero, ni un entrenador. Somos doctores. Sí, claro. Y nosotros le debemos privacidad, o sea, confidencialidad al paciente. Nadie tiene que enterarse que usted vino, nadie tiene que enterarse de su nombre, nadie tiene que verlo entrar por esa puerta si usted no quiere. Date cuenta, y esto es un punto interesante, las mismas mujeres piden hombres más dóciles, más sensibles, pero cuando ven a un hombre débil, lo señalan. Entonces, el cambio tenemos que hacerlos todos. Las mujeres son parte fundamental de que un hombre, por ejemplo, se atreva a querer un procedimiento como este. Es más, yo diría que quienes tienen que opar a los hombres que se hagan este procedimiento son las mujeres, porque al final de la zona de aquí no lo van a disfrutar real, son las mujeres. El doctor te quiere dar una sorpresa, porque ciertamente tú confesaste en algún momento que tú eres una de las mejores inyectólogas de este país, y no te tiene que parar, tranquilo. Yo lo pido aquí de manera instantánea, en producción, que seas tú misma que se lo entregues. Ay, Kelly, muchas gracias. Ponlo de frente para que lo haga, ponlo de frente para que lo haga. Pero por favor, ve, ¿no? O Joel, por favor. Sí. You don't feel penis girth enlargement, recognizes doctora Nacharelli, reconoce a la doctora Nacharelli, for the completion of the minimally invasive, o sea, mínimamente invasivo, engrosamiento, programa de engrosamiento de penis. Aquí está el número de mi patente. ¡Pues eso! ¡Pues eso! Muchas gracias. ¡Felicidades! ¡Es un honor! ¡Es realmente un honor! ¡Eres hasta ahora la única persona certificada aquí en la República Dominicana! En Latinoamérica, sí. ¡Y la única mujer en el mundo! ¡Wow! ¡Caramba! ¡Qué chulo! Muchas gracias. ¡Thank you so much! ¡You did well! Gracias, gracias por el privilegio. ¡Thank you for your help! Lo dije desde muy iniciado todo este proceso, que yo quería ser la prionera de hacerte esta entrevista, y de repente me hice acompañar de este otro prionero. ¡Qué chulo! Por la invitación, es de mucho valor poder darle información valiosa a la gente, y este tipo de cosas, para que la gente cree en la credibilidad, yo pienso que es importante. ¡Préntame la cajita esa, que me la voy a llevar, al favor! ¡Es que tú no puedes hacer absolutamente nada si no estás bien inyectado! ¡Aquil y no! ¡Ah! Gracias doctor Que sea la primera de muchas otras visitas A la República Dominicana Felicitaciones Aymar, muchísimas gracias Gracias por invitarme a tu programa Y gracias amor de mi vida Por ser un aliado estratégico No lo voy a probar pero Lisa será siempre inmensamente feliz Llegará el momento que lo probarás Luz García, tú vas a traer el novio que tengas en el futuro Claro que sí Salud Señores, no se muevan Porque enseguida revisamos con mucho más De esta entrega de LBL Un aprende de los errores Lo que pensábamos era nada más en ropa Mujeres La parte financiera se tambaleó en algún momento Ser actriz me ha enseñado A ver bien las cosas A distinguir entre lo real Y una buena imitación Para darme cuenta solo necesito hacer una pausa Y disfrutar de algo rico Y auténtico que me permita verlo todo con más claridad Elige tú también siempre algo real Y totalmente natural Avena Americana